Pues nada, este vídeo es puro relleno, pero necesito soltarlo de una vez por todas. Pues bien, siempre he tenido problemas de conexión en Fortnite y también en general, pero esto es lo que me ha tocado bastante los cojones. He estado buscando todo el rato lo de la configuración de NS, que siempre ha sido una excusa. También he buscado en YouTube las configuraciones de NS que han puesto, y ni así he conseguido el Inman Nintendo eShop y esas cosas. Hasta estuve a punto de tener en la cabeza esto de que no voy a poder jugar más a este juego, porque tenía que estar actualizando, 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 y siempre es la misma excusa. Después se suponía que tenía que esperar 10 horas para que se actualizara esto, hasta 12. Y ya, al poner otra configuración de NS, al final el juego pudo tardar unos 10 minutos, por ahí, no sé. Después de la de Fortnite, he visto que había un DLC del 1, o sea, había una actualización del juego, y me imaginaba que algo nuevo pasaría. ¿Veis? Un off-lip. Y está el descalzado. Aunque, sinceramente, no me gusta esto. Vamos a usar aquí, aquí, y eso, me está dando grima. Uh, y mirad lo que pasa cuando voy a Nintendo eShop. Bueno, en general, en esto, todo. No importa. ¿Veis cómo tarda? Eso ya es mala señal. A veces pone esto. Vamos a ver otra vez el retraso que ha tenido esto. A veces también pone esto. Y a veces como que, va, tengo 5 segundos para ver todo esto. Y pone lo siguiente. Y la excusa es la configuración de NS. Pues he seguido el enlace. Me he ido ahí mismo. Y esta, como que, es la excusa definitiva. Ya no es la configuración de NS, ni la conexión de mierda, nada. Ya, bueno, todo es la mierda. ¿Eh? Desde el martes 17, o sea, hoy, hasta ahora. Entonces, a saber, hasta cuándo va a ser, realmente. Llevo años tragándome conexiones de mierda. ¿Eh? Excusas baratas. Y todas esas mierdas que se inventan, los subnormales, que no me permiten jugar a nada. Ya sea Fornite, Uno, Smash, Mario Kart, etc. Pero esta vez, no voy a callarme, ¿eh? No voy a callarme. Ya estoy hasta los gobos. Tengo que sol... Ya he tenido que soltar esto. Y ya estoy tranquilo. A mí nadie me manda a callar sobre esta situación de mierda. Y no voy a callar hasta que se solucione esta mierda. Y ya está. Solo quiero decir esta situación. Lo tenía que soltar nueve por todas, sí o sí. Porque si no, no me quedo tranquilo. Y lo peor es que estoy perdiendo información sobre una cosa nueva. Ya he estado a punto de perder otra. Creo que a la próxima que me encontraré con una situación similar, llamaré a un técnico porque esto ya es cachondeo, vacileo y una broma de muy mal gusto. Y créanme que no me quejaría de esto si pasara todo esto, en general, una o dos veces. Y ya está. Y eso es todo. Gracias. Gracias. Gracias.